El secretario del Interior, Leonardo Gómez Acevedo, se pronunció sobre el atentado sicarial que cobró la vida de un hombre en inmediaciones de la calle 50 del barrio Miraflores en horas de la noche de este miércoles. Lamentó lo sucedido y aseguró que se trabaja en la investigación de este hecho. Nuevo hecho, infortunadamente de violencia, un ataque sicarial contra una persona en el barrio Miraflores, infortunadamente pierde la vida. Tenemos, por supuesto, todas las averiguaciones pertinentes desde que se conocieron los hechos a través del Cuerpo Técnico de Investigación y, por supuesto, la Policía Judicial, la cual establecerá entonces las responsabilidades a que haya lugar la individualización y posterior captura de estas personas para poder llevarlos a buen recaudo de la ley. Ante los últimos hechos de violencia que se han registrado en la ciudad, el funcionario afirmó que se siguen trabajando en operativos para poder garantizar la seguridad ciudadana y se está a la búsqueda de esclarecer estos actos. Seguimos avanzando en una política que hemos establecido desde el inicio del gobierno, de la mano de lo que es los actores de la convivencia ciudadana, de la mano de la comunidad, precisamente, para articular y para poder, sobre todo, detectar esos factores que están generando violencia en el puerto petrolero, aquellos hurtos a personas, que también es un tema que ya las cifras están muy avanzadas respecto de la vigencia del 2019 y 2020, situaciones por demás que hemos venido indagando, al parecer vienen personas de fuera de la ciudad a cometer estos ilícitos, ya se han dado algunos golpes, algunas capturas importantes, pero seguimos con todo el compromiso desde la autoridad. Las autoridades de policía, ejército y gobierno continúan con consejos de seguridad para poder dar con los presuntos responsables de los hechos de violencia registrados.